No se sabe dónde están, pero en esta foto facilitada por su entorno, Juana sonríe abrazada a sus hijos de 11 y 3 años. Hemos escuchado sus palabras escritas desde su escondite. Estoy huida, pero no siento que esté haciendo nada fuera de la ley. Pero hoy Juana nos hace llegar una extensa carta inédita, donde se sincera sobre el calvario por el que se llevó a sus hijos de Italia, sin permiso del padre. Un rapto no puede ser una mujer que huye del horror para proteger a sus hijos. ¿Por qué no denuncié los malos tratos en Italia? Vivía en una casa aislada a 8 kilómetros del pueblo, sin ningún familiar. Juana considera que la justicia española no la ha protegido de un marido maltratador al que denunció al llegar hace un año. Asegura que Arcuri no se ha ocupado en este tiempo ni de los niños ni de su mantenimiento. Este hombre me decía los peores insultos. Me escupía en la cara delante de mis hijos. Incluso mi hijo recibió algún golpe intentando defenderme. Seguía a su padre cuando me encerraba para ver dónde escondía las llaves. Me las traía y decía, mamá, escapa. La madre de Maracena confía en el final de su huida sin perder a sus pequeños y se dirige a la jueza de Granada que ha llevado su caso. Por favor, si en su mano aún queda algo en lo que nos pueda ayudar, que lo haga, por favor. Lo importante son mis hijos que están en peligro por errores judiciales. Lo que estoy haciendo no es un desafío, es supervivencia. Juana desapareció con sus hijos hace 20 días, incumpliendo la orden judicial de entregarlos a su exmarido. Su última esperanza es que mañana el Constitucional admita su recurso de amparo.